Pero eso, que me parece algo muy guay En plan, el tema del... O sea, he comido muchísima po- Me falta Y ahora es odiado por todos ¿Por qué ha salido volando? ¿Por qué ha salido volando uno? ¿Por qué ha salido volando uno? ¿Lo has visto? No ¿Por qué ha salido volando uno? ¿Por qué ha salido volando uno? A saco ¿Truco para limpiar el cerumen? ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! Encima, encima en una página de recetas de comida O sea, ¿tú te crees que puedes poner un anuncio de cerumen en una página de recetas de comida? No se ve la cara ¡Pero año y felicidad! ¡Aaah! ¡I wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡Ane un Happy New Year! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pegaos! ¡Es verdad! ¡Uuuh! ¡Hijo de puta! ¡Maldito hijo de puta de mierda! ¡Tus padres te cagaron! ¡Furullo de mierda, imbécil! Te voy a decir Esto Se ilumina Pero es que además tenía una música ¿Pero? ¡Coca-cola, estuma! Carlos, por favor Que mi regalo va a quedar a la altura del betún No, no, no No te preocupes No te preocupes Carlos Gémex ¿Por qué no? Que tiene malo el Mediamar Ya no te voy a dar un regalo ¡No, no, no! Que da Joder al lado de 100 pavos Espera, espera ¿Puedes decir en mi idioma indígena Te quiero? Es Me Cant Talatula No sé qué es eso Oye Me has engañado Me has engañado Es Me encanta Talatula Joder ¿Cómo he caído? Simplemente porque me parece sorprendente El El coño ¿Sabes? ¡Nada los va a tener! Me cago en tu madre ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! Qué susto, tío! Acabas de comprar el país What the fuck Gato acorazado Muchísimas No Es que Esto es lo que os digo Se van a matar a la planta Fuera 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 Tío la van a reventar la planta Fuera de aquí Soy un monstruo Joder es que al que abro la puerta Es literal Escuchad esto Ahora ha parado Pero estaba como Como haciendo Como bailando Estaba como con un track Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios Coño Lo mismo Se ha caído He perdido Ay madre mía Que cansada Madre de Dios Madre de Dios Tanta epicidad Ya estoy un poco Cansada Que oscuro Esto Me cago en la leche Espérate ¿Qué es esto? No estoy Pues cuando pegas a la bleda No te duelen tanto No claro Para lo que quieres No te duelen las manos Claro Es lo de antes ¿Por qué haces el rumeo? ¿Por qué haces el rumeo antes? No tengo cola No tengo cola Soy subnormal Desde cuando no tengo cola Desde cuando no tengo cola Desde cuando no tengo cola Tío Soy subnormal Tío Y creo que me lo he currado He intentado hacer lo máximo posible Y bueno Te puedo poner de foto De pantalla Por supuesto Haz lo que quieras Lo he dicho Espero que Twitch No me van en plan Ay se te ven los pechos Bueno pero no hay pezones Donde hay la ley Hay la trampa Que pasa mal Muchísimas gracias Por los 50 Si me vas a dar a elegir Entre mi pareja Y España Lo llevas claro chica Imagínate querer cala Y estás viendo esto venir Estás fuerisima Esta es literalmente fuerte Gracias